la corregidora la corregidora la vendimia hambre hombre ya se puso negra esta piccana la picaña y el vino tinto nunca faltan en mi mesa nunca faltan en su mesa pero estoy enfermando estoy enfermando y hagan de cuenta que no traigo medicina se me acabó el ibuprofeno pero tengo gripa el ibuprofeno no lo traigo porque me saqué la muerte pues necesitaba traer para el dolor y para la infección pero ya, ya se logró entonces chamacada pues el asunto aquí es que no traigo nada para nada entonces voy a tener que buscar aquí a ver si hay algo aquí en el hotel porque no hay nada de farmacia cerca la más cerca está como media hora estamos como que afuera de Querétaro pues estamos aquí en Querétaro vamos a tocar aquí a las 11 plebes y son las 7 ocupo otra medicina si no lo voy a robar la canoel cepillo no hay medicamentos vamos a ver qué qué pasa en el plan B vamos a tratar de ir el Uber a ver qué va a llevar ahí está ya compramos lo que teníamos que comprar no sé si comprar más cosas pero no para que damos la dieta mejor ya con esto ya se vámonos aquí hay un chingo de cosas que venden pero yo vengo por esto normal siempre venden sábanas venden un chingo de cosas aquí está guardando el ambiente para acá ando para acá para una colonia de Querétaro que no sé dónde es aquí anden en la farmacia de Guadalajara ahí venden venden ¿qué venden? elotes ahí venden cobijas allá venden hamburguesas allá todas las farmacias no sé qué sea allá venden tacos al pastor ahí hay como que un ahí hay quermes ahí hay quermes no sé qué chingo sea no sé si movimiento en este pueblo de Querétaro o colonia no sé qué sea se pone bien el cotorreo para acá plebes ya tengo mis medicamentos porque ya empiezo a sentir como que el resfriado la mocosidad entonces mejor más vale prevenir que lamentar así que ya aquí vamos rumbo para el hotelón voy a dormir una hora porque vamos a tocar a las 11 a las 11 ¿qué le va a dar? ¿cómo estás? ahí en el hotel me tuvo que dejar mi compa aquí en la carretera porque el vato no supo meterse entonces me dejó por la carretera más pelado ya llegué bueno primero vamos a tomar los medicamentos ya que ya tomamos los medicamentos pues ya quedamos aquí vendrán ahí y seguir triste la neta ya no sé que estaba chila triste triste la neta ahora sí plebada a bañarnos para irnos a tocar la afinación ya era la espada del norte espada la cajuela por favor ya está el cajuelo activado la gente la gente cree que ya andamos ya para subirnos al escenario vamos a pegar una mierda vamos a pegar una mierda aquí no sé hoy la gente la gente ya quiere que nos subamos vamos vámonos 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 me encantan los burinos no sé cómo tienen esa venda pero no 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 encontramos tacos ¿dónde tacos Aquí vamos a ver unos tacuaches mascarilla de la Gexa, con un menú extraño, un menú extrañal, no lo entiendo, que está ahí, que ron, que ron, que vamos a ir a la Gexa, no se quisieron jalar, hazme una coca, no se quisieron jalar la plebada porque andan a dieta, como la vean, que ron, que aman a dieta, si tragaron que es un encanto. Cuando veníamos, llegamos, estaban cagando, los viejos se quedaron a cagar, huevos, están haciendo espacio al ratito, ya saben que huevos, el taco es 24 horas, van a hacer espacio y se van a venir, son chiquitos, yo pedí 15 nomas para empezar, algo tranquilo, para empezar pues, en unos 20 he pedido, por cachete, yo andamos antes de dormir, 3 horas atrás, yo pedí 2 tacos de pastores y me dieron 4, 2 para 4, 2 para 4, Llegaron los tacos, mis tacos favoritos de, mis tacos favoritos de la niñez, cuando mi aparato elero enviamos para México, los de suadero, los de suaperro, los de suaperro, los mentados tacos de suaperro, mis favoritos, los tacos de suaperro. Nos levantamos para salir de la pleba, faltamos ir a ver el rollo ahí, de mi nombre, vamos a ver mi estatua, mi estatua. Aquí nos agarramos avenita, poquito huevos, unas 3 papillas y sentida, un día muy soleado. Llevada, pues aquí, me levanté más temprano de lo normal, porque aquí vamos, les voy a enseñar por qué chingados me llaman Ponín, de donde previene mi nombre, y cómo se le ocurrió a mi papá ponérmelo, así que, no te les voy a decir que chau, parece que llegó mi Uber, me tuve que levantar más temprano de lo normal, porque si no, no hubiera alcanzado, pues, yo quería ir a ver más partes de Querétaro, pero por la neta, no nos da tiempo, pues, no, el tiempo no, no, no alcanza, entonces, aquí lo que hay que hacer es irnos a checar la estatua esa que les digo y a ver que aquí llegó el Uber ya. Llevada, pues aquí vamos, vamos rumbo a mi estatua, allá está, la perra desgraciada, lo que voy a hacer no se debe de hacer, porque está prohibido tenerlo, así que, no me intenten en casa, no está malo, no me intenten en casa, la estatua de mi compadre, vamos a la estatua, breves, de mi nombre, de aquí salió mi nombre, y no puedo cruzar, pero me voy a cruzar para tratar de grabarles, a ver si no me cacha un polio, a ver si no me atropellan, yo creo que aquí va a ser el movimiento de fiduciaria, aquí lo voy a hacer, necesito ser inteligente. Ahí está la estatua de mi compadre, con él, el 10, verá, ve nomás, ahí está, ve nomás, igualito que yo, el viejo, mira, mamado de todo el pedo, y prieto, nariz respingada, está guapo mi compadre, mire nomás, está hermoso el hijo de la chingada, mi nalgón, aquí está mi nombre, breves, me crucé rápido, breves, aquí en Querétaro, por la carretera, la avenida rápida, la autopista, se encuentra mi estatua, yo la hice, me la mandé a hacer, cuando estaba morro, mentira, breves, yo no la mandé a hacer, resulta y resalta, que mi papá pues era trailero, entonces cuando se embarazó mi mamá y mi hija y todo el pedo, andando, investigando y buscando, cómo ponerme y todo el pedo, entonces mi papá un día pasó por aquí, y vio esta estatua, y vio el nombre de Conin, investigó y todo el pedo, dijo quién es Conin, y ya supo que, pues Conin era, como un tipo, tipo de líder, que era la lengua otomí, era como un vendedor, hacía transacción, el vato intercambiaba con los mexicas, hilo de maguey, por pieles de animales, arcos y flechas, Conin o Fernando de Tapia, bautizado así por los españoles, nació en 1480 y murió en 1571, y fue un indígena otomí, entonces él es fundador de la ciudad de Querétaro, le dieron el, el pasaje, el boleto para cambiarse al cristianismo, y poder liderar la ciudad, y incluso le dieron así hasta, hasta estándares altos, la, la monarquía española, fue un símbolo mi compadre, entonces mi papá dijo, sí le voy a poner a Conin, a mi hijo, y aquí está Conin, y me puso Conin, y mucha gente dice, ¿Por qué se llama Conin ese güey? ¿Qué pedo? Su papá estaba en marihuana cuando le puso Conin. ¿Qué es Conin? ¿Quién es ese nombre? ¿Qué pedo? ¿Dónde lo sacó? Pues miren, ahí está la respuesta, mi compadre Conin en todo su esplendor, el viejo, nargoncito, ¿eh? Traía toda una pluma allá el viejo, era, ¡qué raya el viejo! Entonces, pues, es la razón de por qué chingados me llamo Conin, aquí está, gracias a esta estatua, yo me llamo Conin, recuerdo que mi carnal, el Nalgas, el Axel, lloraba porque decía que, porque él no tenía estatua, y yo sí, yo me acuerdo que decía, oh, tengo una estatua, me piñaba de morrillo, yo era tan pendejo que era, decía que mi papá la había mandado a hacer, ¿qué es ahí, Tyron? ¿Eh? Admírenme, admírenme, he renacido en este joven prieto, despeinado, guapo y nalgón, este era yo antes, era un guerrero Tomín, y ahora soy un músico chaparro, ¿eh? Ahí está, miren, ahí está mi estatua, igualito, mira al viejo, igualito, mamado, altote, pierrón, un pinche líder, guache en el porte, no tiene, iba a decir, lomo plateado y pecho en pecho, pero no tiene, pero ahí está el viejo, no se raja, el machín, el macho, macho, machín, conín, para que sepan de dónde viene mi nombre, entonces de ahí nació mi nombre, porque mi papá lo vio y le gustó, y era original, de hecho casi no hay nadie que se llame conín, es raro si te metes al Facebook y de volada sale mi nombre, así que ahí está, la respuesta de por qué tengo un nombre tan extraño, el asunto aquí es que hay un cochinero, como que alguien viva aquí, no me di cuenta, así me metían, guachen, ahí están los vestigios, los vestigios, es una vergüiza cruzarse, va a ser una batalla cruzarse, el viejo, está por entonces el viejo, está de capa, el desgraciado, el viejo anda encapuchado, mira, ya no vamos a ir, pero ya hayan aclarado sus dudas, de por qué me llamo con él, y espero el Uber que me trajo, espero que el Uber que me trajo no se haya ido, espero, el viejo se tenía que ir a jugar a fútbol, y ya, lo hice perder mucho tiempo, y ya aquí vamos, ya se va a hacer la machaca, ya sube como perro, ni la bañada, ni la bañada, qué chinga, a ver qué, esto va a tener el pedo que cruzar, este carrerío, ¡Ay, nopales! Me costumbro hacer este tipo de cosas, pero dado que era algo importante, lo tengo que hacer, vámonos, vámonos, ya crucé a la verga, ¡Listo, plebes! ¡Ay, tarambles! Aquí les voy a mostrar el acueducto, para que lo vean, está bonito, está muy bonito, esta fuente, ¡Vámonos! ¿Cuántos años tendrá? ¿Tiene, plebes, a grabarle el acueducto, plebes? Para que vean que Querétaro tiene sus cosas bonitas, tiene años esta madre, ¡Vámonos! ¡Vámonos esta fuente! ¡Vámonos! ¡Vámonos esta bonita fuente! ¡Hola, hola hermosa! ¿Mirás tu nombre? ¡Ah, la asis de perra! ¡Muy briba, cabrona! ¡El tapas es el acueductón! ¡Mira! ¡La piedra, el maestro Roshi! ¡Y estos tres enanos qué! ¡Ah, la cabeza de huevo! ¡Oh, los enanos, cabeza de huevo! ¡Los enanos, cabeza de huevo! ¡Ajá, se van a dar un besito! ¡Dérensele un besal, pues, cabrones! ¡Bésense! ¡Ya nos vamos, plebes! ¡No se quiere tomar agua, tiene sed, tiene sed, tiene sed, la viejana! ¡Tiene sed! ¡Ya vámonos, plebes, porque ya más si no me van a dejar esta plebada! Este es el mapa, en inglés, acá está, acueducto de Crétaro, a principios del 18. La población de Crétaro creció considerablemente, con ello también incrementó la contaminación, la sequía, las enfermedades relacionadas con la crisis del agua limpia. La ciudad era la más puerpera, la más puerpera de Nueva España, así que el diseño violó, limpia de un manantial. ¡Llegado al hotel! ¡Y vamos a aventarnos otra vez la misma! ¡Porque si no hay tiempo y si no me cruzo, me van a chingar! ¡Porque ya es tarde! ¡A ver si lo vino un federal y me lo destrozan! ¡No hay pedo, no hay pedo! Nosotros somos bragados, somos valientes, somos hombres, y si nos matan, que nos matan atropellados, no balacen. ¡Esto no lo hagan, plebes, la neta! Yo porque estoy pendejo, yo estoy tonto, yo estoy baboso del cerebro. No costumbo hacer estas pendejadas, pero pues, ahorita el tiempo lo tengo corto. Y lo he logrado. Uno de dos completadas, falta otra. Ahora, estoy frieto, pero con este solo voy a quedar más frieto. Se va a pensar que soy guacho, con este traje que mando cargando, mira. Este office de la guacharía. Van a decir que soy guacho. Este viejo guacho nos quiere parar. Soldado, soldado. Se enojan cuando le dicen guacho. ¡Panrecio! Hemos logrado el cometido. Ya estamos aquí en el hotel. Juan, Juan, Juan. Juan, tú, tres, cuatro, cinco. Ahí esta, conmigo. Mira, 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 mira. Es la plebada, mira, es la plebada, mira. y ahí dice que no la champita dice que quería ojalá otra cosa otra cosa viejo yo no más hago lo que me receta el doctor viejo sigo mi dieta al pie de la letra una panacota se pasa el domingo ganaron la chiva es lo bueno si no se ocupa otro aeropuerto la gente no cabe no cabe la gente la gente no cabe va llegando un vuelo ahí hay otra puerta y la gente se está metiendo entre la gente no cabe pero no quieren hacer otro aeropuerto pues no quieren ya se acabó este viaje ya estamos aquí a punto de abordar el avión a Curia acá nuestra aventura por qué reto se acabó vamos al tiro les ha gustado este cotorreo este fin de semana ahí está el chava la chava acá no vamos al tiro cuídense y así nos despedimos de este vlog y así nos despedimos desde el baño de un avión Airbus 321 y estamos de Volaris mira ahí está el espejo aquí está la bolita donde te lavas las manitas y le picas y le picas ahí y le picas las manitas el agua caliente el agua caliente el agua caliente el agua fría aquí le echas los papeles papeles sucios aquí tienes que enchufar si quieres enchufarte ponlo en el celular y después de nuevo te enchufaste tú solo papelitos esta madre sirve para echarte aire si tienes calor te echa aire el ordenador tiene para partida el seguro ahí puede va a ser super chévere está el gaboncito pero no es está el bañal todo mojado por cierto hay aquí esto es muy importante esto sirve para cuando quieres cambiar un bebé ahí bajas esta madre tú ya lo puedes cambiar la bendición a gusto ponle su pañal lo que tú quieras ponerle para dejarlo guapo y oloroso cuando baje el papel de bañito tenemos por acá tenemos todo el kit y si ya hiciste tus necesidades fisiológicas agarras y le picas aquí era el push mira le picas el agua así se va el agua entonces ahí esa agua va y cae en tu cara es la que te cae como brisita en la mañana mentira y así nos despedimos plebes así nos despedimos recuerden si quieren ver más videos suscríbanse aquí este es mi canal acá hay un video que les dejo que está perro o ven debajo también acá como quieran ahí búsquenle en polúquense como ustedes quieran estamos al 100 y los espero en mi siguiente vlog próximamente tenemos más sorpresas para ustedes genial ¡Gracias por ver!